El Código Nacional de Tránsito y el Estatuto de Transporte regulan la actividad del servicio público de taxis. En el municipio se viene presentando hace algunos meses un servicio informal por parte de algunos conductores particulares. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte se refieren a este tema. En este momento tenemos conocimiento de muchos vehículos que están prestando el servicio informal. Hemos informado a muchos. Cuando lo vemos por ahí desocupado le hemos llamado la atención y le decimos en qué error puede caer y que el vehículo se le puede perder en caso de que le lleguemos a hacer un comparendo. Hay dos cosas que se llaman el Código Nacional de Tránsito y el Estatuto de Transporte. Uno es muy caro que es el Estatuto de Transporte y se puede llegar a perderse al vehículo. O se puede hacer una contradicción por el Código Nacional de Tránsito que equivale a 45 salarios mínimos legales vigentes diarios. Una persona que tome un servicio de estos está, primero que todo, alcahueteando un servicio ilegal porque hay una empresa estipulada en Urrao, sea la que sea, que está prestando ese servicio de contratación individual. Entonces, al yo tomar este servicio ilegal o pirata, estamos fomentando que estos conductores le estén quitando el trabajo a los que verdaderamente pagan una tarjeta de operación. Tienen una cantidad de obligaciones que cumplir ante el Ministerio de Transporte, ante la misma empresa, la tarjeta de operación, licencia, matrícula, seguro, póliza de responsabilidad civil. Que el caso pirata solamente tiene su licencia de conducción en el conductor, la tarjeta de propiedad y un seguro. Una persona que patrocine, patrocine, o sea, tomar este servicio, está cometiendo un error porque el caso de un accidente no lo va a cubrir sin el suelo, no hay póliza de responsabilidad civil. Pero, ¿cuáles son las implicaciones que tiene la utilización y prestación de este servicio de manera informal? Cuando acudimos y tomamos servicios particulares, sea en Urra o en cualquier ciudad, estamos asumiendo una cantidad de riesgos y en caso de estos extremos de ocurrir accidentes, tenemos graves afectaciones y perjuicios que nadie nos va a reparar porque no hay una póliza, porque no hay a quien acudir muchas veces. Un vehículo de servicio público, en este caso de Cotraur, le damos garantías que tienen todas las pólizas obligatorias, que tienen todos los documentos que a usted lo protegen adicional. Si ese conductor lo atiende mal, si ese conductor presenta alguna novedad, usted tiene a dónde acudir, que es la empresa en este caso, tiene los diferentes buzones en la taquilla, en la caseta de los taxis, pueden acudir a la sede administrativa, entonces tienen como a quién acudir. Cuando toman un servicio particular, pues es esa persona únicamente a la que usted se puede dirigir. Entonces, en este caso están representados jurídicamente por una empresa, están respaldados por todas las pólizas obligatorias y adicional, nosotros tenemos que cumplir con los planes de seguridad vial que cada día son más rigurosos. Son claros los riesgos que se asumen al utilizar el servicio informal de taxis. Se espera se solucionen estos inconvenientes y se vea reflejado en un buen servicio, eficiente y seguro para los usuarios.